Los zumbidos en los oídos, técnicamente conocidos como tinnitus, son un síntoma preocupante que puede tener diversas causas y efectos en la calidad de vida de quienes lo padecen. Suele ser un problema común que afecta entre 15 y 20% de la población mundial y es particularmente frecuente en adultos mayores. Sin embargo, el tinnitus es recurrente tras la asistencia de conciertos u otros espacios altamente ruidosos. El tinnitus es la percepción de ruidos en los oídos cuando no hay ninguna fuente de sonido externa. Estos ruidos pueden variar desde zumbidos suaves hasta pitidos, chirridos o sonidos similares a campanas. A menudo, el tinnitus es crónico y puede ser constante o intermitente. Además, puede ser causado por una variedad de factores, siendo la exposición al ruido fuerte uno de los más comunes. Otras causas incluyen lesiones en el oído, infecciones, acumulación de cerumen, enfermedades del oído interno y en algunos casos puede ser un efecto secundario de medicamentos. Gais México explica que se puede realizar las pruebas de audición específicas en las que se identificará el origen y conocer detalles como el timbre y la intensidad, el grado de afectación y la localización de los acúfenos. Con esta información, el especialista aplica las técnicas y estrategias adecuadas que se enmarcan en la terapia integral del tinnitus, que se ha demostrado eficaz en el 84% de los pacientes. En caso de una baja auditiva que se prolongue durante días, es mejor consultar al experto, pues quizás sea necesario considerar la posibilidad de usar ayudas auditivas ante traumas que así lo requieran. Según la Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de jóvenes pueden estar en riesgo de pérdida de la audición. La Ciudad de México se enfrentan altos niveles de contaminación acústica, lo que representa un riesgo para la salud y el bienestar auditivo de sus habitantes. La contaminación acústica puede causar efectos negativos físicos y psicológicos. El dolor de cabeza y el silbido en los oídos son algunos de los síntomas de tinnitus. Para cuidar los oídos de latinitus, se recomienda tomar precauciones para proteger la audición, como el uso de protectores auditivos en entornos ruidosos y la limitación de la exposición a ruidos fuertes.